Bueno, ayer una delegación de Hechas Comunenses se hizo presente en la Dirección General de Cultura de Escuelas por el pedido de una escuela específicamente de la 504 que está con problemas en lo que tiene que ver con las obras que se estaban realizando. Parece que una empresa que estaba contratada incumplió el contrato y de esta manera se llamó a una nueva licitación. Ayer lo estuvo recibiendo Nora de Lucía. Por eso vamos a hablar ahora con Rodolfo Pertuzzi, quien es Secretario de Planeamiento del Municipio, para que nos cuenten en qué situación está la escuela 504. Buenos días, Rodolfo. Bienvenido a Comenoticias. Hola, buen día. Te escucho lejísimo. Apenas pude escuchar la introducción tuya. Pero bueno, yo hablo y cualquier cosa me está saliendo bien. A ver si hemos mejorado el sonido. ¿Mejoramos el sonido, Rodolfo, ya? Ahora sí, ahora te escucho mejor. Muy bien. Bueno, te preguntábamos entonces, Rodolfo, por la situación de la escuela 504. ¿Cuál es el problema que los llevó a esta delegación de Hechas Comunenses es hacerse presente aquí en La Plata? Bueno, es una demanda insatisfecha de años. La escuela 504 funciona en un edificio facilitado por el municipio, absolutamente inadecuado para una escuela especial, que tiene discapacitados motores, comunses impedidos visuales y sordo hipoacúsicos, que está funcionando hace más de 20 años en este edificio. Y desde el año 2006, después de algunos años previos de reclamos, se logró licitar la construcción de un nuevo edificio completo, con un proyecto muy ambicioso. Y bueno, fueron dos sucesivos fracasos, dos contrataciones de empresas que, bueno, a poco de comenzar y cobrar su anticipo, se fueron, abandonaron la obra. Y bueno, después, durante otros tantos años más, hasta la fecha, la situación sigue sin resolverse. Son más de 20 años de mentiras y de promesas incumplidas. El edificio está apenas empezado a construir. Y bueno, la idea de estar hoy acá, que un poco se precipitó por algunas patologías que tiene el edificio municipal, la vieja Casita Dispensario, disparó otra vez la reacción de la comunidad educativa, directora, directivos, docentes, padres y madres, sobre todo, fundamentalmente. Y hoy, acompañados por los consejeros escolares, por el municipio, ayer hubo una reunión con la ministra, muy chica, digamos, muy reducida, que se logró a instancias de dirigentes locales de Chascomús, del Frente para la Victoria. Pero bueno, lo que hoy están procurando, lo que hoy estamos procurando, es que haya un compromiso de una nueva licitación, que se pueda adjudicar a una empresa seria, responsable, que pueda continuar la obra y terminarla. Y bueno, eso es lo que parece que podría llegarse a comprometer las autoridades educativas provinciales, que realmente te vienen incumpliendo y falseando y dilatando una respuesta a una escuela de educación especial con más de 80 chicos que son de Chascomús, de Castelli, de Rancho, en una escuela muy reconocida, con un servicio sumamente elogiable, muy reconocida por la comunidad, y que realmente si ustedes pudieran conocer el edificio en el que se desenvuelve, por supuesto, como tantos otros servicios, pero esta es una escuela especial, que tiene, como decía, discapacitados motores y que tiene dos plantas y una cantidad de niveles y de umbrales y demás que no está adecuada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que mientras se ve quién licita, qué empresa se adjudica y demás, la escuela, lo cierto, es que se viene abajo y que no se puede dar clases así. ¿Se comprometieron a hacerlo en un tiempo, digamos, determinado, en un lapso corto, porque, digamos, así no se puede dar clases? Lógico, ahora se trasladó a otra escuela especial, que es una escuela de discapacitados intelectuales, que, por supuesto, una escuela que incluso fue de la cual se desprendió el servicio de la 504, porque, bueno, fue creciendo y se constituyó una escuela propia, pero esa es una situación precaria, absolutamente de incomodidad, fundamentalmente para los chicos y los mismos docentes, por supuesto. Y, bueno, la idea es, no sé el resultado de la reunión de ayer con la ministra, pero creo, básicamente, que el compromiso es de volverlo a licitar a la brevedad y a adjudicar y se han puesto en el medio una serie de argumentos técnicos y legales, como que no estaba debidamente resuelta la rescisión con la última empresa que había intervenido y otro tipo de aspectos que creo que son respuestas evasivas, porque, en realidad, si existe la voluntad política y la decisión de financiar la construcción de esta escuela, como se hace en otras escuelas, en otros distritos, y se han hecho incluso en Chascomús, pero es inexplicable la falta de respuesta para con esta escuela que tiene las particularidades que acabo de escribir. Bien, Rodolfo, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Estábamos viendo en las imágenes que hay cascotes de piedras que están cayendo desde el cielo raso o incluso que las vigas están expuestas. ¿Cuáles son exactamente los problemas edilicios que está teniendo la Escuela 504 ahora? Bueno, vos estás hablando justamente del edificio este que te decía que es propiedad municipal. En realidad lo que tiene es que se rompieron en un techo de tejas con cielo raso de yeso y se rompieron algunas tejas y, consecuentemente, en alguna reparación que no es nada estructural, digamos. Pero sí es peligroso en tanto y en cuanto puede caer una teja, un pedazo de techo de cielo raso en la cabeza de uno de los chicos. Por eso fue que se desalojó, se suspendieron las clases, después se resolvió este traslado a la Escuela 502. O sea, no es un edificio que esté derrumbándose, pero sí que tiene patologías que hacen que se desprendan pedazos de cielo raso, pedazos de techo, que no deja de ser peligroso y requiere suspender las clases ahí. Bien. Y a partir de ahora, ¿cómo va a continuar esta situación? Con el reclamo, propiamente dicho. Bueno, en este momento está desarrollándose la reunión y lo que se espera es que se pueda lograr el compromiso de, por un lado, lo que se está hablando es de que se van a afectar fondos de la web, o sea, de la unidad ejecutora que tiene recursos de nación y que según los que están más en el tema es un recurso que tiene mayor previsibilidad y que se financia regularmente y se aportan los recursos regularmente porque es conocido, bueno, por todos, naturalmente en Chacomú, por supuesto, que las obras de la Dirección General de Escuela o de la Dirección General de Cultura y Educación, muchas empresas muy importantes, incluso con buena posición de capacidad técnica y financiera, le rehúyen porque la provincia es muy mala pagadora en general y en particular, bueno, las pocas empresas aventureras que a veces se animan a asumir una obra son como estas dos que han sido adjudicatarias en su momento y que las dos abandonaron la obra, ellas dicen, las empresas o los responsables que son por problemas de falta de pago, por problemas de incumplimiento de la parte contratante y la realidad es que... ¿Dónde se encuentran ahora ustedes? ¿Dónde están? Ahora estamos en la sede de la DPI en 4 y 63, 63 entre 4, diagonal 73 creo que es. ¿Y van a continuar ahí? Mirá, la idea es que se termine, digamos, esperar a que se concluya la reunión que se está desarrollando, creo que con el director de la DPI, el señor Adévalo y un señor de Nigris y después de eso marchar, a pesar de que se sabe que la ministra no está en la sede de 3, 56 y 57, marchar ahí simbólicamente para dejar testimonio de la presencia y para que quede claro que el esfuerzo que hizo la comunidad educativa, sobre todo los padres, en un día que he feriado en Chascomó, pudieron organizarse para estar presentes y manifestarse, porque en realidad por ahí, hoy en La Plata, se enteran a través de ustedes los medios de esta situación, pero esta situación viene administrativamente y a nivel de manifestaciones locales en Chascomó, viene teniendo continuidad desde el año, más de 20 años que está funcionando en este edificio municipal y 8 años desde que se licitó y adjudicó, además con un aporte del municipio importante, porque de hecho presta el edificio donde funcionan y se dio el terreno que la provincia durante años rehusó a ofrecer, siendo que tiene innumerables cantidades de inmuebles en Chascomó para poder hacerlo. Así que el municipio aportó un terreno que tiene un alto valor económico y paisajístico, porque está en pleno Paseo Costanero, con tal de que se resuelva el problema, pero aún así no ha sido posible, porque la provincia no deja de fallar en la resolución del problema. Muy bien. Bueno, Rodolfo, ha sido muy amable por esta comunicación con QM Noticias, esperamos, por supuesto, que se pueda solucionar lo antes posible el tema edilicio y que salga la licitación. Muchas gracias y que tengan buen día. Bueno, yo les agradezco a ustedes por el espacio y buen día. Buen día, hasta luego. Hablábamos con Rodolfo Pertuzzi, quien es secretario de Planeamiento Municipal por la Escuela 504, que entra nuevamente en un llamado a licitación para construcción de un edificio.